Ocho de la mañana, dieciocho minutos. Nadie, nadie es profeta en su tierra, señala un dicho popular. Andrés Manuel López Obrador ha demostrado lo contrario. Sí lo es y para muestra el apoyo que le dieron sus paisanos de nueva cuenta ahora en el proceso electoral 2012. Lic. López Obrador, bienvenido a Telereportaje. Manuel, me da mucho gusto estar en Telereportaje, en este programa tan importante para Tabasco, en este noticiero que desde hace muchos años transmite para todo el Estado y que ha sido conducido por ustedes, por la familia, con mucha responsabilidad, con perseverancia, siguiendo el ejemplo de su finado padre. Y vengo aquí para hablar con mis paisanos, para comunicarme con mis paisanos. Este es el medio más adecuado, idóneo para transmitir a mis paisanos un agradecimiento fraterno por su apoyo, por su confianza, por su respaldo. Lo que acabas de decir, me siento orgulloso de mis paisanos tabasqueños porque nos dieron el apoyo una vez más a pesar de todas las tentaciones que hubieron en las elecciones a pesar del reparto de dinero a raudales. La gente en Tabasco supo estar a la altura de las circunstancias. 70% de participación, segundo lugar a nivel nacional después de Mérida. Sí, me quito el sombrero ante mis paisanos, les mando todo mi afecto, mi cariño sincero. Me siento, pues, muy orgulloso, repito, de ser tabasqueño. Pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? ¿Recordaba yo en 1988 cuando inició el movimiento, cuando tomó decisiones que cambiaron su vida y la de muchos, recuerda esa etapa, licenciado? Sí, cómo no, aquí, en el reportaje. Fue el arranque de todo. Porque fue el único programa en aquel entonces estaba naciendo Tabasco hoy. También nos daban espacio, lo tengo que decir. Pero fue tu papá el que nos dio espacio. ¿Le pareció algo extraordinario? Una empresa que a lo mejor no iba a tener futuro. Se preocupaba mucho. ¿Usted lo buscó? Yo lo busqué. Recuerdo haberlo visto en casa de mis papás. Sí, yo lo busqué. Donde platicaron antes de una entrevista que usted le solicitó. Porque yo tomé la decisión de ser candidato a la gobernatura en el 88 y en aquel tiempo era muy difícil ser opositor en Tabasco y en el país, pero más en nuestro estado. Porque en aquel tiempo dominaba por completo, por entero el PRI. No se movía en una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta Grijalva o en el PRI. Sí, no había cultura democrática, no había cultura opositora. Entonces nos lanzamos, no había tampoco partidos de oposición. Fue una aventura. Normalmente habían cuatro partidos, pero en la realidad no había estructuras. Y fue eso, una aventura. Dicen que la política se hace con razón, pero también con pasión. Lo mejor es mantener el equilibrio entre razón y pasión. Pero las grandes cosas siempre se hacen con pasión. Entonces tomamos esa decisión y, aunque parezca ahora increíble, había gente que pensaba que eso era ilegal como opositores. Teníamos hasta preocupación de que nos fueran a agredir en los pueblos, en ese tiempo, en Tabasco. Y para darle formalidad, para que la gente aceptara que era algo normal, que estábamos en el marco de la ley, que eso era la democracia, le pedí a tu papá que anunciara mis giras. Porque si lo decía él, le daba el viso, el cariz legal. Si lo dice el iniciado, quiere decir que esto está permitido. Y realmente lo que buscábamos era que se entendiera como una cuestión normal para que no nos agredieran. Decidieran que llegáramos a los pueblos y que formalmente dijeran, aquí viene el candidato. No había eso, cultura. Y fue muy interesante porque llegábamos a los pueblos, en algunos casos, y había muy poca gente. Me acuerdo que traíamos un carro y un aparato de sonido, y yo le decía a quien me acompañaba, baja el aparato de sonido, porque iba a hablar. Y la gente estaba dentro de sus casas, claro, todos escuchando. Poco a poco se empezaban a acercar, empezaban las mujeres, y luego los hombres, y ya teníamos ahí el grupo. Y así comenzamos, hace mucho tiempo, a luchar. Desde luego, había zonas en donde siempre tuvimos apoyo, y nunca voy a olvidar, el apoyo de las comunidades indígenas, Chontales, Nacajuca... ¿Fue primero donde se abrió? Sí, ahí, porque me conocían. Yo había estado antes de director del Instituto Nacional Indigenista, y ya me conocían, éramos viejos conocidos, y cuando soy postulado, candidato a la gobernatura, pues ellos se sintieron bien, me apoyaron, Nacajuca, Tamulte de las Sabanas, Centla, Monte Grande, Fonuta, y otras comunidades, y así comenzó. Entonces, imagínate el gusto que me da ahora, a pesar de los pesares, no hablemos de lo que sucede a nivel nacional, es regresar a mi tierra, a mi agua, y encontrar a un pueblo consciente, despierto, que tomó la decisión de liberarse, y yo creo que esto va a ser para bien de Tabasco. Ahora, fue una época muy difícil para usted y para su familia, muchos insabores, yo lo recuerdo, rechazos, agresiones, groserías, insultos, presiones de todo tipo, linchamientos, sufrimientos, limitaciones. Recordaba yo con mucho respeto a Rocío, y no puedo dejar de pensar en ella, que también fue parte angular, fue un apoyo incondicional en todo momento, en las malas y en las peores. Fue consejera, fue esposa, fue madre, fue colaboradora de la causa. Fue una mujer sensata, con mucha sensibilidad. ¿Qué estaría sintiendo Rocío? ¿Creía lo que ha ocurrido en Tabasco al ver la confianza que el pueblo le ha brindado dos veces en las dunas? ¿Cuando en los inicios era otra la situación? Estaría muy feliz, muy feliz, Rocío, porque... Más que Tabasco, digo, más que México, Tabasco, para ella. Ella acepta irse conmigo a México, en una circunstancia muy difícil. Ahí sí que por solidaridad, por amor, porque yo salgo de Tabasco... Bueno, estudio en México la carrera, y terminando la escuela me regreso a Tabasco, y soy director del INI, esto fue en 1977, 1982, que fui director del INI, y nos conocemos en ese tiempo, nos conocemos en la Universidad de Tabasco, yo daba clases ahí, yo pasante, ella daba clases, y ella estaba de alumna, y ahí nos conocemos, nos casamos, ya siendo yo director del INI, pero inmediatamente viene lo de la campaña González Pedrero, en 82, y yo, y me invita a participar, y me invita a ser presidente del PRI, y Tabasco, eso a veces no se entiende bien, y me invita para que democraticemos el PRI, tenía interés en el que se democratizara el PRI, y empezamos a democratizar el PRI, pero yo tardé en el PRI realmente siete meses, porque cuando llevamos a cabo la democratización del PRI, se opusieron, es muy difícil que un partido de Estado se democratice, ahí entendí de que para hacer valer la democracia, había que luchar en la oposición, desde entonces, pero, González Pedrero me ofrece ser oficial mayor de gobierno, se viene un conflicto en el PRI, por lo que estábamos haciendo, y un lunes me invita a su despacho y me dice, he decidido que seas oficial mayor de gobierno, esto fue en 1983, y yo no contesto nada, me quedo callado, desde luego no estaba yo de acuerdo, porque sentí que no había respaldo para mantener la democratización en el PRI, lo que estábamos haciendo, lo entiendo bien porque no había en aquel entonces posibilidades de que fuese distinto, pero en fin, me quedé callado y estaba José O. Beltrán, yo callado ahí, y llego a la oficialía mayor, y dice José Eduardo, vengo a informarles que ya, el gobernador ha decidido que Andrés Manuel sea oficial mayor de gobierno, y reúne a los directores, y le digo a los directores, a ver quién sabe más de esto, yo estaba hecho por otra cosa, quién sabe más de esto, nadie se atrevía a decirme, salió un contador de WIT, y todos coincidieron, creo que era director de personal, recursos humanos, o algo así, y le digo, mira, quédate aquí, siéntate, y yo ya voy a regresar, y lo que hice fue que pasé a buscar a Rocío, que trabajaba, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidroel, la pasé a buscar, al mediodía, y le dije, ¿sabes qué? voy a renunciar, no voy a aceptar esto, pero me tenemos que ir a México, ella nunca había vivido en México, dice, sí, vamos, siempre el respaldo solidario, siempre el respaldo solidario, y este, y ya, hice mi carta de renuncia, la tengo en la cabeza, puse, ciudadano gobernador, desde siempre me he dedicado a trabajar, de acuerdo a mis convicciones, usted me ofrece ahora, el honroso cargo de oficial mayor de gobierno, que siento me aleja, de ese propósito fundamental, en consecuencia, le presento mi renuncia, con carácter irrevocable, ya renuncio, y nos vamos a México, con Rosín, ella no había estado nunca allá, entonces, esa es una, que me, me aguanta, ¿no? la otra, es que estando allá, estamos cinco años allá, viene el 88, me estaban invitando, la que yo, yo participara como candidato al gobierno de Tabasco, en el 88, como opositor, yo trabajaba en el INCO, estaba yo bien, ganaba, este, pues, un buen sueldo, era yo burócrata, con estabilidad, con estabilidad, este, vivíamos ahí, en Copilco, en la Ciudad de México, lo que hace un, un, trabajador, un servidor público del gobierno, ¿no? que, entra a las nueve de la mañana, y sale a las tres, y va otro rato a la oficina, de, cinco a siete, ocho, y sábado y domingo, no se trabaja, o sea, ese tipo, y además, un sueldo, más o menos, pero yo traía, el asunto, de, eh, mi participación, de mis convicciones, y entonces, me plantean, que, este, que querían que yo participara, entonces, hablo con Rosy, y le digo, este, pues yo quiero esto, yo me quiero rezar a estar, y me voy a la oposición, y vamos a abrir brecha, porque el propósito, en ese entonces, no era, bueno, tampoco ahora, ¿no? ahora lo que tenemos como propósito, es transformar a México, en ese entonces, como en Tabasco, no había oposición, no había democracia, yo consideraba, que por falta de democracia, había mucha corrupción, porque no había contrapesos, no había competencia, no había equilibrios, había que abrir brecha, y crear una oposición, para hacerle contrapeso al gobierno, y contrarrestar, hasta donde, se pudiera la corrupción, eh, limitar la corrupción, que yo considero, que es un mal, daña mucho a México, que es el cáncer, que está destruyendo el país, y a Tabasco, en particular, entonces, le digo a Rocío, pues, es que, nos vamos, no, entonces empieza, este, el convencimiento, me acuerdo, me llevé como 15, 20 días, convencimiento, porque, porque tampoco se puede, cuando uno es opositor, cuando uno anda en estas cosas, eh, lanzarse, sin el apoyo de la familia, la familia es fundamental, eh, si uno está bien adentro, si uno está bien cohesionado, internamente, puede uno resistir, todos los embates, de fuera, pero si uno tiene problemas internos, si hay discrepancias, en la familia, es muy difícil, porque, ya no, eh, está uno preparado, para recibir los golpes, que se reciben afuera, entonces, eh, chillaba, me acuerdo mucho, lloraba, este, pero, una vez me dice, bueno, sí, sí, entonces me dice, sí, y yo feliz, y vámonos, ¿no? Sin imaginar lo que les esperaba. Sin imaginar, y entonces, regresamos a Tabasco, ¿sí? Entonces, mi mujer, eh, Rocío, siempre, siempre fue solidaria, ¿qué estaría pensando ahora? Bueno, me estaría diciendo, hijo, eh, se dieron las cosas así, a nivel nacional, este, eh, este, como tú dices, ¿no? A lo mejor, en, en privado, me lo, me lo diría, públicamente, no, nunca, pero me dice, es una mafia, es una verdadera mafia, no quieren que haya un cambio, este, pero, nuestro estado, Tabasco, eh, se ganó, y estaría muy feliz, ¿no? Este, por este triunfo. ocho de la...